... Con el gran Walter Gubar, el colega, periodista, muy que roncedor de todas estas cosas. Fíjense ustedes que empezamos el año, allí en el mes de enero, hablando con Walter, cuando emergía el virus en China, ¿no? Y hacíamos un análisis teopolítico de lo que puede pasar. A un año vista, Walter, estamos instalados ahora en la guerra de las vacunas, ¿no es cierto? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Javier. Efectivamente, lamentablemente, digamos, no estamos en un mundo idealista ni solidario en el cual debería haberse unido, digamos, tras un liderazgo mancomunado para afrontar esta pandemia, sino casi te diría todo lo contrario, ¿no? Un mundo bastante fragmentado, donde además algunos países y algunas empresas farmacéuticas intentan poner condiciones leoninas como aquella que denunció ayer el ministro de Salud, Ginés González García, en cuanto a las presiones de Pfizer, que no solo hizo votar una ley a su medida, sino que después de votada esa ley en el Congreso, una ley, digamos, para tener inmunidad frente a cualquier juicio, sino que tampoco le gustó esa ley y siguió presionando, sigue presionando, para una ley concretamente mucho más liberal en cuanto a las exigencias respecto de la vacuna de Pfizer, ¿no? Sí, sin dudas. Evidentemente aquí está desatado una guerra de laboratorios, de intereses económicos, geopolíticos. El NIC está denunciando que Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña acaparan vacunas. ¿Qué es el NIC, Walter? El New York Times. El New York Times. Ah, el New York Times. Estoy dando una fuente absolutamente confiable, y como el New York Times, digamos, que uno no puede dudar, que es una, digamos, una prensa de izquierda ni nada por el estilo, en un artículo de ayer denuncia textualmente lo que vos dijiste, que esos tres países, los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, están acaparando vacunas, cosa que de alguna manera había previsto el gobierno argentino. Cuando el gobierno argentino, digamos, puso fichas en varias vacunas, un poco se pensaba o se sabía que la inequidad y la desigualdad social se iba a reflejar también en la pandemia, y particularmente en la distribución no equitativa de las vacunas cuando éstas llegaran. Y llegaron, la verdad es que llegaron mucho antes de lo que todos pensamos en su momento, pero sin embargo, llegaron, digamos, con el código de barras de la desigualdad y la inequidad, por lo cual a África, a Asia o a América Latina, desde la visión de los países desarrollados, les tocarán las obras. Por eso está bien orientado el gobierno en ir por el lado de Rusia. O sea, me parece a mí que desde el vamos debería haber ido por el lado de Rusia desde la gestión estatal frente a la pandemia. Claro, yo no sé si lo conversamos antes o no, pero, digamos, no es que Rusia de la noche a la mañana cubrió la vacuna, sino que también es parte de la misma historia. ¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, cuando el África se vio afectada por la fiebre del ébola, que diemó a la población en el África, ningún laboratorio occidental se quiso ocupar de una vacuna contra el ébola porque no era rentable, sencillamente. Pero sí lo hizo Rusia, que tiene una larga tradición en fabricación de vacunas, digo, desde la época de la polio, para acá han hecho muchas vacunas y la vacuna contra el ébola que fabricó Rusia es la que consiguió parar la epidemia del ébola en África. Por eso, que no sólo Rusia, digamos, desarrolló tan rápido la vacuna, sino que inclusive le pudo aconsejar a la otra, a la empresa, digamos, que estaba detrás de la vacuna de Oxford, que es AstraZeneca. Que ellos iban por, les indicó de movida que iban por mal camino porque estaban trabajando sobre un adenovirus de chimpancés, mientras los rusos trabajaron siempre sobre dos sectores de adenovirus humanos. Esto terminó en que, en una especie de humillación, en el cual una empresa privada como AstraZeneca, con capitales suecos y británicos, y el respaldo de la Universidad de Oxford, tuvo que, digamos, pedir la escupidera, como decimos en los deportes, a Rusia, y ahora está utilizando componentes de la vacuna rusa, y por lo cual también en esta carrera se han ido cayendo también, porque algunos países, que son, digamos, referentes a nivel internacional en temas de salud y ciencia, te doy un ejemplo de Israel. Israel, digamos, y esto es independiente de las consideraciones políticas respecto de Israel. Israel, al comienzo de la pandemia, empezó a tratar de desarrollar su propia vacuna. Cuando los científicos israelíes del hospital Hadassah, que es uno de los grandes centros de salud de Israel, visitaron las instalaciones que ahora está visitando Carla Bisotti y Cecilia Nicolini, y en las afueras de Moscú, le dijeron a su propio gobierno, olvidémonos de fabricar la vacuna, compremos la vacuna rusa, porque los rusos están 10 años por adelante nuestro, y ya compraron 1.400.000 dosis de la vacuna rusa. Y por eso te digo que esto produce también todo un reacomodamiento geopolítico. Por otro lado... ¿Rusia cobra a Delanty por esa asistencia tecnológica? ¿Le cobra en este caso? No, Rusia, a ver. Ah, porque decís, bueno, sí, seguramente habrá algún negocio con AstraZeneca, porque la verdad es que, digamos, entre una empresa privada y un instituto estatal, digamos, el Gamaleya, que está bajo un paraguas de un fondo de inversión, el fondo de inversión ruso, que, digamos, es estatal, es obvio que le van a cobrar algo, eso no hay ninguna duda, pero el tema es que Rusia, por ejemplo, tiene 146 millones de habitantes que van a recibir la vacuna de forma gratuita, así como nosotros la vamos a recibir. Lo que pasa es que a la Argentina es la vacuna más económica. Fíjate que la Argentina, y esto tiene que ver con lo que vos me preguntabas inicialmente, si Argentina no debería haber apostado por la vacuna rusa en vez de la de Pfizer y la de Oxford. Argentina pensó que la de Pfizer, digamos, pensó que valía la pena pagar el doble por la vacuna de Pfizer, porque Pfizer iba a ser la primera, sin considerar todas estas trabas que puso Pfizer y sin considerar el problema logístico de la vacuna de Pfizer que requiere transporte, digamos, hasta la colocación a menos 80 grados, lo cual, digamos, a lo mejor se puede hacer en las grandes ciudades, en las grandes metrópoles, pero no se puede llegar al interior del país con una vacuna a menos 80 grados. Y sin embargo, pese a que la Argentina estaba dispuesta a pagar el doble, o más del doble de lo que cuesta la vacuna rusa, Pfizer finalmente no firmó el acuerdo, no entregó, y por lo cual, digamos, empezaron a vacunar, fíjate que además empezaron recién a vacunar en Gran Bretaña con un permiso de emergencia y lo más escandaloso es que en el propio Estados Unidos, el día sábado, Donald Trump insultó a la FDA, que es el organismo de control, diciéndole que era una tortuga y que si antes del fin de semana no aprobaban la vacuna de Pfizer, iba a echar a todos los funcionarios de la FDA. Imaginemos que el presidente Alberto Fernández hubiera emitido una amenaza semejante respecto del arma. Hubiera sido un escándalo mundial. Ahora, ¿qué pasó en Estados Unidos? La FDA bajó la cabeza, hizo también una autorización para Pfizer y ahora está por hacer una para el otro laboratorio moderna. ¿Y sabes por qué lo están haciendo de esta manera? Porque Donald Trump está desesperado por empezar a vacunar antes de entregar el poder, es decir, antes del 20 de enero. Claro, 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 claro. Ahí estamos hablando con Walter Guzmán, sí. ¿Qué tal, Walter? Felipe Ficina, acá te habla. Estados Unidos, recordemos, y vemos los números a diario, se suman 200.000 casos nuevos por día, ¿no? Ayer llegaron a 200.000 diarios, 3.000 más muertes, 3.000 más muertes. Digo, creo que eso también en algún momento le urge a lo que es Estados Unidos y después a los demás países donde vemos, sobre todo en el hemisferio norte, esta segunda ola de la que tanto se habla, donde los números han vuelto a crecer. Sí, a ver, en ese sentido, a todos nos surge. Por eso que las vacunas se han convertido en un bien escaso y en un bien con una demanda muy difícil de abastecer. Yo te mencionaba el ejemplo de Israel, y Israel está por hacer, digamos, implantar el tercer confinamiento. Digamos, hicieron dos confinamientos y después explotó. Suecia, que era un país que algunos medios hegemónicos consideraban modélico, está por colapsar el sistema sanitario. Te pongo un ejemplo más. Vos viviste en Suecia, conoces bien el sistema sanitario. Te pongo un ejemplo más. El gobernador de California, perdón, ayer el gobernador de California pidió 5.000 bolsas para cadáveres. California pasó, digamos. California tiene una superficie parecida al de la Argentina. California pasó de 15.000 contagios diarios a 30.000, con lo cual piensan que para las fiestas van a necesitar una cantidad extra de bolsas de cadáveres. 5.000 bolsas de cadáveres ha pedido el gobernador. Otra vez las mismas imágenes de Walter. Walter, para ir charlando la charla, interesantísima como siempre, la información que nos brindaste, muy buena. Y respecto de la misión argentina, como bien vos decías, llevan adelante Carla Bisotti, junto a su colaboradora también allí, ¿cómo le está yendo? ¿Cuándo estarían llegando las vacunas rusas? No, no, Javier, esa es la pregunta del millón, pero yo no quiero hacer vaticinios. Te digo por qué. Digamos, primero que me parece que, por esto que te explicaba, hay temas que tienen que ver con la demanda. Yo, digamos, lo que dijo el propio presidente Alberto Fernández en su momento, ayer fue matizado por Ginés González García en cuanto justamente a las fechas, hay que ser cauteloso, y no hay que... ¿Perdón? Dijo Ginés que hay problemas con los vuelos. No, a ver, el tema es el siguiente, se supone que las vacunas que van a venir a la Argentina van a venir de Corea, donde, de alguna manera, Rusia está fabricando en Corea, en India, India es una potencia farmacéutica que está por hacer 100 millones de dosis, pero creo que Rusia quiere por lo menos las primeras 600.000 dosis que vienen a la Argentina que pasen por un control de calidad en Rusia. Ahora, cualquier transporte de estas vacunas, mucho más la de Pfizer, un poco menos las de Rusia, requieren también una empresa de tipo logística casi impensada. Mira, te hago el siguiente cálculo. Para transportar 14 millones de vacunas, digamos, la Argentina ha pedido 10 por ahora, está negociando 10 millones, hacen falta 8.000 vuelos de aviones Boeing 747. ¿Sí? Digamos, se entiende lo que son 8.000 vuelos de aviones 747. Entonces, cuando Ginés dice que el tema, atención al tema del transporte, porque yo creo que se está tratando de que Rusia coopere con los famosos aviones Antonov. Ustedes recuerdan que para, cuando fue la tragedia del submarino Ara San Juan, los rusos mandaron un avión con los mini submarinos. Ese tipo de avión carga 150 toneladas, por lo cual, por ejemplo, las primeras 600.000 dosis que Rusia se ha convertido en la Argentina, teóricamente, podían venir en un solo vuelo. Ahora, todo esto es una cuestión de negociación, de prioridades, de Rusia, de Argentina, y no te olvides otra cosa. Rusia tiene que, se ha puesto como meta tener para su propio consumo interno dos millones de vacunas antes del 31 de diciembre. Es decir, tiene que priorizar también sus propios ciudadanos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Walter, gracias, muchas gracias por toda esta info que nos has brindado, la han disfrutado mucho también los oyentes al igual que nosotros. Gracias.